Hola amiguitos que tal estáis, bienvenidos a un nuevo capítulo, creo que es el noveno ya The Gears of War Y estamos en, bueno, la nueva camina a casa Estamos yendo a casita Varios contactos De Marcus, bueno del padre de Marcus Por ese lado no va a ser, va a ser por este Así que para allá A ver, así empezamos directamente con un montón de De enemigos Como sea gente Por lo visto, necesita munición Hoy os quiero comentar, a ver si me dejan Entre tanto disparo Os quiero comentar, he visto Madre mía como está esto de alto, no? Está altísimo Una cosa que no es normal Me voy a bajar un poco Casi me dan Sal He visto el análisis de un nuevo Double Dragon Double Dragon es una saga de beat em ups Que pues, no es de, debe ser de las primeras No es de las primeras, si, si es de las primeras Junto a Target, Renegade y tal O sea, juegos muy ochenteros Que, donde está la Hay visto que podía coger una Una granada No está por aquí, lo juro Y eso, sacaron tres, tres juegos En, pues eso, durante los ochenta Y principios de los noventa Y ahora han, han sacado la cuarta entrega Para Play 4 y Steam Creo que está, no sé si está por aquí Xbox One Y, joder, respeta tanto, 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 tanto Los antiguos que está hecho al antiguo osanza Es un, es un Es un Double Dragon De ocho bits Literalmente Bueno, literalmente no Pero está, está hecho Exactamente igual que los de ocho bits Y esto, aparte de que es un Un ejercicio de nostalgia Pura, dura, incluso Yo creo que un poco insana a veces Le está pasando factura en las notas Que estoy viendo las notas Ya sabéis En los análisis Más que las notas Porque quizás se ha quedado un poco Con la jugabilidad antigua Debería probarlo antes de hablar Sinceramente, te voy a decir Antes de opinar Yo no puedo opinar del juego Porque no lo he probado Pero esto me gusta porque Aparte de O sea, dejando a un lado De que haya tenido buenas o malas notas Me gusta que haya Ha sido un poco revival De los beat'em ups No sé si Durante A lo mejor 15 años Estuvimos en sequía de beat'em ups No había ningún beat'em up Y de repente Pues yo que sé En el 2006, 2007, 2008 Por ahí Salió Castle Crusers Que era un juego así hecho Como en flash Y bueno, como en flash O sea, como vectorial Todo muy vectorial Ojo Ahí estás Y en aquel momento Me hizo recordar Pues aquellos juegos ¿No? Contra el barrio De Iron Spine De Double Dragon Este tipo de rage Ese tipo de juegos Me los hizo recordar Y Parece que se iba a quedar ahí La cosa Pero no Poco a poco Pues salieron Más o menos Con cuentagotas Unos cuantos Ya sé Este, ¿vale? Unos cuantos títulos Bastante interesantes En plan Oh, mira que rico Granada Muy rico Paso de esto Pasando, pasando, pasando Pues haré por ejemplo El Scott Pilgrim Contra el mundo En Bueno, yo lo tengo en 360 Que es así también Un estilo Es un beat'em up Estilo noventero Así con toques Yo voy a decir de rol Quizá no sé si es de rol Subes de nivel Y tal Y Muy difícil Ese juego Muy complicado Punto de control ¿Se puede volver por aquí? Sí ¡Aquí otro! ¡Wow! Una Troika Una Troika Voy a volverlo aquí Aquí que hay No es mi arma preferida Por aquí se puede bajar también Voy a ver si puedo bajar Por aquí Quieto, quieto Nos regrupamos aquí Y que venga Que venga Que a lo mejor Podemos flanquear por Por abajo Vamos a ver Pues títulos como Caster Crashers Scott Pilgrim contra el mundo Pues eso Hacían ver Que estaba volviendo Un poquito Esa fiebre No fiebre Esas ganas De beat'em up Que teníamos Yo tenía muchas ganas De volver a jugar Aquí beat'em up Que era un juego Un género Que parecía perdido Parecía Parecía que no íbamos A volver a tener Nunca más beat'em up Y ahí están Hostia Que sí Se que me llega Aquí también La Troika Y desde unos Desde un tiempo Para acá Pues han salido Cosas como Mother Rush Y a Bleach Que salió Hace unos meses Vale La Troika Fuera Perfecto Perfecto Vale Vale Seguimos Posible Evitar que la coja Otra Otra Cuando le das la orden De atacar Dice Mierda Sí Joder Me encanta Me encanta Tu forma Oh Dios mío Pues parecía que Se podía ir por abajo Vale Mother Rush A Bleach Estaba diciendo Mother Rush A Bleach Es Por lo que he visto En análisis Otro juego Al que no he jugado Y me encantaría Pero no he jugado Por lo que he visto En análisis Es espectacular Es Maravitupendo Así con Un estilo Gráfico Muy De pixel Muy de pixelart No voy a decir Ni 8 Ni 16 Bits Porque le dan Mil patadas Igual que Scott Pilgrim Contra el mundo También le dan Mil patadas A 8 Y 16 Bits De sobra Pues este Mother Rush A Bleach Es una auténtica Maravilla A lo mejor Está desde Vale Vale Aquí no llegas Pero yo sí Don Don Tío por Dios Por aquí un poquito Mira por Don Que no se Calga el arma Tom arriba muchacho Madre mía Pues luego Sacred Citadel Que es un juego Que descubrí en Steam Porque si De repente Salió un día Sacred Citadel Y No es La Maravilla No es una maravilla Pero Tiene cosas muy chulas Tiene detalles muy chulos Y sigue siendo Un beat em up ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tom Tranquilo Tranquilo Vamos a ver si hay Por aquí Ya estamos Tate quieto Chico Sacred Citadel Otro ejemplo Más de La Virgen Santa Me están dando Y lo que es Por todas las partes Vale Aquí lo único Que hay Son Que no está nada mal Unas planadas Bienvenidas sean Madre mía La que se estaba liando allí ¿No? Y eso ya le ha salido El Double Dragon 4 Que le tengo ganitas Sinceramente O sea No soy super fan De la saga Double Dragon Solo juego al primero Mucho Al 2 y al 3 Solo los he probado Pero el primero Jugué mucho en su día Lo tuve para Nintendo NES Y Me alucinó O sea Me alucinó Era uno de mis juegos Favoritos de recreativa Estaba en una recreativa En el pueblo Y Joder Le di mucho Ahí le me gasté Dineritos Me gasté Dineritos En Double Dragon Entonces Tengo ganas de probar el 4 Lo que pasa Que es el típico juego Que voy a esperar A que baje bastante Porque No sé si me merece la pena Pagar el precio completo Por lo que estoy leyendo No mucho Claro que si Joder Una patadota Una patadota Claro que si A ver A ver Que pasa Lugar imaginario Chon chon Ah bueno También he visto Que va a salir Un juego Que se llama River City Ransom Que era un juego De 8 bits Van a hacer una secuela Que se llama River City Ransom Underground Que si podéis ver Los videos Del trailer Son increíbles Y sale este mes También Nos vemos en el patio ¿Qué está pasando ahí arriba? Bueno aquí arriba Hay un montón de idiotas Con pistolas Que están intentando matarnos Bien igual que aquí abajo Aquí hay balas Perfecto Me da a mi que vamos a tener que meternos Aquí dentro Que si hay balas Hay monedas La gente tira las monedas de esta fuente En su día Bien Mola Pues el River City Ransom Es otro de los Uff Supónme Oh mierda Aquí vienen Soy blanco Super fácil Ah rebota Dímelo Dímelo A ver Ustas Es que ahora están siendo Muy complicadas Wow No llevo Ah Pues está Estaré atento al River City River City Ransom Underground Que Es un juego En los 8 bits Ya era muy original Porque Era un beat'em up Que tenía Podrías elegir el camino Que hay que seguir Había tiendas Que podías curarte Había niveles O sea Maravilloso Sufre Dios mío Haz un caramelo Por favor ¿Dónde estás? Ah mira Pues ahí Ah Al golpe taco ¿Qué te da? Vale Guitarrazo Significa Que podemos tranquilizarnos Un poquito Vamos a continuar Por aquí A ver un segundo Vale Vale Por estar A tope de Demolición Quizá haya túneles locus Dentro Mal andamos Pasarenazas Hay locus dentro Aquí también hay algo más Un portatropas blindado detrás de la casa Ya podemos salir de este agujero de mierda Sin ánimo de ofender Sí Un blindado No funciona Te dije que lo arreglaría Escuchad No tenemos tiempo Volved y aseguraos de que el portatropas funciona Vamos a entrar Vamos a entrar por mis cojones La falta decir Vamos a ver si por aquí Vale Aquí tengo un arma Que no me hace falta Ni mucho menos En la fuente No hay ninguna cosa interesante Pues a lo loco Adentro Es una mansión Muy al estilo El primer Resinível Vale He tapado el agujero Como se dijo él Dios Esto os quita muchísima vida ya Os van a quitar muchísima vida Vamos a ver Poca cosa Poca cosa Hay que hacer una visual Por la casa básicamente Para ver que Para vaciarla de locus Básicamente Vale Por eso no se puede ir a ningún lado Vale Vale Ya lo he visto Vale Uno menos Se acerca una granada Ya os lo comenté En los primeros capítulos Os lo dije Que El truco entre comillas De este juego Es flanquear todo el rato Flanquear Ir por un lateral Y pillar por sorpresa Vale 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 ¿Cuál es la situación En ese portatropas? La situación es que da asco El disco del embrague Está roto Voy a tener que desmontar El volante Oye, Vir Ya basta Arréglalo Deja de quejarte Coñazo Que es un coñazo ¿Has notado eso? Tiene que ser otro agujero ¿Por dónde se avanza ahora? Si ya no se puede avanzar más Se desescucha De fondo Pero no sé dónde están Vale El agujero delante Está intacto O sea que están abajo Pero por el otro lado Pues allá vamos Ah, se me ha encasquillado Se me ha encasquillado Se me ha encasquitado Al arma Vale Esta puerta Que era inaccesible Ahora sí es accesible Buah Allí Allí estoy Yo creo que Faena Ahora sí puedo Cerrar Es que no sé si lo he cerrado Voy a buscar por este lado A ver si voy a ser algo interesante Como una Chapita O algo así O por ejemplo Granadas Maravilloso Bien Cómete esa mierda Y muero No puedo con tanta testosterona Es superior a mí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Pues sí Sí lo había cerrado Sí lo había cerrado Perfecto Qué detalle Qué detalle Vale Punto de control Miedo me da Busque el laboratorio En el sótano Vamos al sótano Abro del todo Y ya miro Vale Perfecto Pues contadme Qué os está apareciendo La serie Y qué opináis De la vuelta De los beat em ups Madre mía Y además vuelven En plan Súper Nostálgicos Y ochenteros Esta parte Es que me recuerda Muchísimo a Resident Evil Pero muchísimo Vale Vale Quietos Don por lo que más quieras Dios Es que mola Porque no se anda con chiquitas Madre mía Yo quería ir ahí Tirarles una granada Meterle la granada En el culete A cada uno Y no Me han dejado No Silencio Me encanta Porque abre Abre la puerta De una patada Y dice Silencio No vaya a ser Que la liemos Aquí fuera Está todo despejado Maldita sea Cierra la boca Cole Lo siento Más de flores No podemos hacer nada No te pares Bueno Debe de franco Tirar Eso está Hasta arriba De locos Aquí por ahí Gear suite Gear suite A ver El portatropo Es blindado Funciona Vamos a entrar Recibido Por aquí hemos visto Un tipo Y ahora no está Dios mío A ver Estamos encerrados Dios mío Es que me encanta Que se abra todo A patadas No puede empujarlo Tiene que patearlo Aquí va a haber de todo Solo hay una razón Por la que los locos Dejan de cavar Comprueba tu munición Veo cuatro Oh mierda Aquí vienen En los lejos de Jack En ambos caras Una sorpresa Porque lo de las rejas Ya no había empezado Bastante claro Por Dios Jack Terminó Vale Vale Perfecto Está abierta Podemos Perfecto Madre mía Madre mía Jack Enciende las luces No Enciende las luces No La Datos de los túneles locust Hay que recordar Aquí tiramos una bomba para obtener los túneles No funcionó bien, obtuvimos poco Y hemos venido aquí por los datos De los túneles locust La Virgen No puede hacer tantos túneles Es un panal La corteza del planeta está llena Está todo plagado ¿Se supone que esos son datos suficientes para hacer el trabajo? Más que suficiente Entonces salgamos de aquí Ania, empieza a sacar los datos No puedo, los archivos son muy grandes para este ancho de banda Entonces nos los llevaremos nosotros Jack, descarga estos datos Confirmado, pero tardará un rato Oye tíos, que la guerra aún no ha acabado ¿Quieres venir para acá? Danos tu ubicación Parte delantera de la casa, segundo piso, rápido Vamos para allá Ania, mantennos informados sobre Jack Y ya que está ahí el robotito Qué asco de bichos Estamos llegando, no te preocupes Hola Hola, ha pasado por delante de mí así tranquilamente ¡Ahora! ¡Lentiremonos! ¡Fuerza conmigo! ¡Fuerza conmigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se me han casquillado de broma! Mira, unas granadas que siempre vienen maravillosas A ver, hasta dónde llegamos Esta parte del laboratorio Es que siempre, siempre me ha recordado a eso A Resident Evil Es chulísimo Los locos están en el patio ¿Podéis venir para acá? ¡Humanos! Es un nido Es como si se tienen que atacar cuerpo a cuerpo Lo mejor es esperarles Y taca Que venga Que venga Venga Así nos gasto balas Ya Ya estamos Parte delantera de la casa Segundo piso Parte delantera de la casa Segundo piso Los estoy cagando todos Cuerpo, cuerpo Si es más macho Dios mío Estalón estaría asustado Súper laberíntica esta casa Vamos a reunirnos con nuestros compañeros Parte delantera de la casa ¿Dónde está? Parte delantera de la casa Segundo piso Están ahí, ¿vale? Vale, vale, vale Están aquí Mira quien ha decidido aparecer Los locos están fuera Sí Adelante Cole y yo iremos a proteger el portatropas blindado Mientras tú esperas a Jack Manténlos fuera de la casa Ni ordena él a mí Supongo que soy yo Dios, cara He tardado en cubrirme Como 153 años Madre mía Bueno, hacemos este Este punto de control Y Y avanzamos al siguiente Episodio Poco poco Así Vamos Para la siguiente Vale Se puede salvar ¡Suscríbete! Creo que han entrado Creo que han entrado Estoy estresco No hay tantos Es que es un estrés Toda la guerra Dios mío Vale Ha entrado Ha entrado Ha entrado Ha entrado Lo estoy desde aquí A ver Para que no Para que entren los mínimos posibles Hay no debajo Hay no debajo Se ha dejado subir hasta aquí Don por favor Don por favor De la puerta Ojo ¡Como es? ¡Gracias! 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 Por aquí arriba puede ser Si, va a ser aquí arriba Que estrés Que estrés, hijos míos Vale, perfecto ¡Triple! Voy a bajar para allá Voy a bajar Esta es la puerta que estaba atrancada Vale, vale, vale Prácticamente está Aquí hay granadas No, esto es un arma de armario corriente Pero bueno, me vale Porque es munición al fin y al cabo Perfecto Va, la casa está prácticamente finiquitada Yo creo Yo creo que está prácticamente finiquitada Ahí está el portatropas ¿Lo veis, no? Al fondo Creo que si voy corriendo Puedo llegar al portatropas Voy a intentarlo Voy a intentarlo No, lo voy a intentar Voy a intentar Voy a otro parlinado ahora Pues sí No me quedan más cojones Venga, venga, venga Ánimo Uff Madre mía. Vamos.. Jack Jack. A ver. Ha tocado. Completado formal. Sabéis que lo puse en fácil para poder hablar y a veces que no puedo hablar de la de gente que hay. Madre mía. Nunca me he pasado en uno de estos juegos en difícil jamás. Me he pasado en fácil y normal en difícil nunca he sido capaz. Demasiados 3. Pero ya sabéis. Los juegos son para divertirse. Al fin y al cabo es lo que estoy diciendo. Me parece que en este juego no te enfrentas a ninguno de esos bichos gigantes aún, me parece que no. Bicharraco eh, en el segundo ya si que tienes que enfrentar algo. En algún momento de la historia. Desesperación, entrega especial. Pues aquí empieza el acto 5 del juego, que es desesperación, que es el último acto. Y nada, pues vamos a ver la cinemática y despedimos el capítulo. Bueno, parece que nada, no hablan, no dicen nada. Poco más. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente episodio de King of War. Que está ya prácticamente finiquitado. Quedan uno o dos capítulos, nada más. Hasta luego. Y gol. Y gol. Y gol. Y gol.